Él me pintaba las manos y la cara azul Y de proviso en el viento la vida me dio Y me he hecho volar en el cielo infinito Mi nge me vino y mil artistas estaré Colando, volando, ve loneso no puedoiar En el viento del rato me paseo vení La música de nosotros no fue por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!